La bebé chulita le queda su minifalda Yo en el bebé me llenando quemando fuerte buce y alba A ti te fascina que yo te vea en la piscina muerándome la nalga Me acrime en el momento que yo te iba a ir a mover porque Tengo plan, dime tú si nos vamos Baby, por allá, solo tú y yo y nos enteramos Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré Ahora estaba pensando, ahora solo paso pensando en un tío Tengo plan, dime tú si nos vamos Baby, por allá, solo tú y yo si nos escapamos Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando, ahora solo paso pensando en un tío Solo pensé cuando tú y yo quemamos Y la hacemos en el pan o del colche Yo soy la jabón y tu bolche La champaña porque yo la rocé Quiero pasarte, dice que bailándome un ofro ya le mete Más caleta a los juguetes, dice que si no tira la foto que la apriete Pa' que baila en la gota Ella sabe que está buena, que ya está bien ricota Va cubriendo la gota, entra de robo rota Una nota que la abuela me lo hace y se enfoca Después de ti no hay otra Tengo plan, dime tú si nos vamos Baby, por allá, solo tú y yo y nos esperamos Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando, ahora solo paso pensando en un tío Tengo los ojos rojos después de la hierba que yo fumé Estaba regando solo y contigo, la solida la mamá Te quiero tener, te quiero tener Te quiero tener, te quiero tener Que tú eres bellata, por como los labios te muerden Te tengo en mi cama, en todo esto eres de muerte Me clamo la grava, como un poco de la virgen Te ha hipnotizado, porque tú me diste luz verde Luz verde, baby, tú me diste luz verde Luz verde, baby, tú me diste luz verde Luz verde, baby, tú me diste luz verde Luz verde Tengo un plan, dime tú si nos vamos Baby, por allá, solo tú y yo, si nos esperamos Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en un tío Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ay, suena Dime yo mambo que ni Dime yo mambo que ni Dime yo mambo que ni